... Me gustaría destacar que hemos aprobado, tal y como anunciamos ayer, el inicio del estudio de detalles de la unidad de ejecución relativa al edificio del hospicio de Valcarce, promovido en este caso por la Diputación Provincial y la empresa Zaragoza Urbana. Este estudio inicial tiene por objeto desarrollar las determinaciones prescritas para esta unidad de ejecución por el planamiento vigente, estableciendo las áreas de movimiento, los volúmenes edificables, alineaciones, etcétera, los pormenores necesarios para continuar con el objeto por el cual nos sentamos en su día con la Diputación Provincial de Cádiz, que era vehicular todo lo relativo al planamiento, todo lo relativo al urbanismo, para que se pueda recuperar Valcarce como centro educativo. Este inicio de expediente, como sabéis, tiene una fase de exposición pública de 20 días y cuando colmine esta fase de exposición pública y tengamos el dictamen de la Comisión Provincial de Cultura, que tiene que resolver sobre el mismo, dado que estamos en torno a Vic, entonces finalizará este expediente para lo cual celebrará a pleno su aprobación definitiva.